Taita y Carnaval Taita y tu mamá, hasta tu familia Me andan hablando, hasta que te canto Taita y tu mamá, hasta tu familia Me andan hablando, hasta que te canto Lo que ellos no saben es que nos amamos Aunque a escondidas seremos felices Lo que ellos no saben es que nos amamos Aunque a escondidas seremos felices Oye, cuidadito con fallar Yo si te decía, si tanto me amas No le hagas caso, son cuentos baratos Yo si te decía, si tanto me amas No le hagas caso, son cuentos baratos Porque mi belleza, tú ya lo conoces Soy Cisato Aquisa, digo las verdades Porque mi belleza, tú ya lo conoces Soy Cisato Aquisa, digo las verdades Y para que baile en estos carnavales Con Marquino Pujol Con Marquino Pujol Cisato Aquisa, tu florcita indigna Y desde RH Producciones Reñal Machi Con Marquino Pujol Con Marquino Pujol Con Marquino Pujol Con Marquino Pujol Y los carnavaleros De la provincia de Chigorazo Bolívar Y todo el Ecuador A gozar Renato Yepes Y Luis Quinta Si señor Si ellos no me quieren A mi no me importan Con pasar el tiempo Ser el mas querido Si ellos no me quieren A mi no me importan Con pasar el tiempo Ser el mas querido Yo que culpa tengo De amarte tanto Mi corazoncito Sufre por tu amor Yo que culpa tengo De amarte tanto Mi corazoncito Sufre por tu amor Tranquilo Marquitos No te desesperes A mi no me importa Que hable mi familia Tranquilo Marquitos No te desesperes A mi no me importa Que hable mi familia Si nos alejamos Nunca te olvides Los lindos momentos Que tu y yo vivimos Si nos alejamos Nunca te olvides Los lindos momentos Que tu y yo vivimos Haga bien o haga mal Siempre criticarán Esto si es verdad En frente de uno Sonríe Y a las espaldas Te acabas Venga bailemos todos Venga gocemos todos Porque digo soltero Solo por este carnaval Oye que cosas dices Solo andas sintiendo Bien decía mamá y papá Que no confíe en el Puyay Ay Ay que tonta fui Una vez más Creí en tus mentiras Que te pasa mi amor Yo jamás te haría daño Si tu eres todo para mi Venga bailemos todos Venga gocemos todos Porque digo soltero Solo por este carnaval Oye que cosas dices Solo andas sintiendo Bien decía mamá y papá Que no confíe en el Puyay Y nos vamos Y nos vamos Hasta el otro año Señor 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 Señor